Los barriculos, ¿verdad? Los barriculos, dígale. Los barriculos. ¡Aquí te avanza! ¡Aquí te avanza! ¡Mirá los carros! ¡Mirá cómo salieron! ¡Uy! ¡Qué buraco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El carrito! ¿Con qué es el carrito? El carrito. ¡Ese cabrito! ¡Oy! ¡Qué buraco! ¡Mirá! ¡Me hispano! ¡Ese cabrito! ¡Se crecen de mirarte! ¡Adiós! 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 ¡Llevo el día! ¡Mira! ¿Me mostraron las galletas? ¡Bravo! ¡Mira! ¿Me mostraron las galletas? ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!